Hola a todos, yo soy Torro y en este ReviewBits vamos a hablar de InBetween, un videojuego de puzles y plataformas que tiene un gran trasfondo, que ha sido desarrollado por GentleMath y publicado y distribuido por Gedeb Games. Este videojuego podremos encontrarlo para Xbox One, PC y Nintendo Switch, y precisamente la versión de Nintendo Switch es la que he utilizado para hacer este análisis. ¿Quieres saber más? ¿Y quieres saber si merece o no la pena? Bienvenidos a OcioBits, un nuevo video. InBetween es un viaje hacia adelante, encarnando a un hombre que acaba de descubrir que tiene cáncer. Con una noticia de tal envergadura nos ponemos en marcha, y lo primero es salir del hospital. El juego es un diálogo del protagonista consigo mismo, donde deberemos de pasar por una serie de fases sobre una enfermedad tan terrible. La primera fase es la de la negación, donde estaremos escuchando el diálogo que tiene el protagonista consigo mismo durante los 10 primeros niveles acerca de por qué lo que le está pasando no tiene que estar pasándole a él. Estos niveles representan los problemas a los que se está enfrentando esta persona en cada fase, problemas que tiene que superar para seguir avanzando, pero que si no conseguimos resolver, el juego nos permitirá saltárnoslos y avanzar, puesto que la enfermedad sigue caminando y no espera a nadie. Y para contextualizar esta situación, veremos escenas in-game tanto del pasado como del presente que nutren y enriquecen la experiencia jugable del propio título. La clave del juego son las plataformas y los puzles, donde no existe arriba y abajo. Todos los lados pueden ser el suelo. Los cuatro ejes son rotatorios, y con ello deberemos jugar para superar obstáculos o evitar ser aplastados o ensartados por elementos del propio escenario. Técnicamente, el juego presenta un estilo artístico muy artesanal, confeccionado con un estilo cómic pero de unos tonos oscuros y muy sombríos que nos transmiten un entorno triste y cerrado por donde deberemos vagar a través de los 60 niveles que componen el juego. Las animaciones son muy sencillas, no veremos un gran derroche de detalles en ellas, pero tampoco son necesarias en títulos así. Sí, una parte que quiero remarcar es la de las físicas, y es que al tener que mover los cuatro ejes para conseguir superar los puzles, nacen puzles que realmente son bastante complicados, y eso me encanta. Y hablando de dificultad, ya te aseguro que la tendrás, y en ocasiones puede que resulte frustrante, tómatelo con calma. Respecto a la música no está mal, aunque es muy sobria y obviamente va en sintonía con el juego y su temática, algo acompaña. Los efectos de sonido están bien, y la voz del protagonista es muy atrapante. En cuanto a la jugabilidad, ha habido ocasiones en las que se ha puesto un poco ruda, un poco tosca, ¿de acuerdo? Y eso quizás haya gente a la que le lastre la experiencia jugable que pueda llegar a tener. Además, la historia da que pensar. Es de esos juegos que no son para consumir y tirar, sino para al menos hacerte reflexionar, más allá de la complejidad de los puzles. Desgraciadamente, el juego está en perfecto inglés, con lo que si quieres disfrutar de él, deberás de tener un cierto nivel en ese idioma. Si solo quieres centrarte en los puzles, recuerda que son 60 niveles llenos de retos, que quizás en un inicio te parezcan sencillos, pero la cosa se va complicando a medida que avanzamos. El juego cuesta, el día que estoy haciendo este vídeo, 12 euros en la eShop española de Nintendo Switch, en formato digital. No tiene contenido adicional de pago, lo que compras es el juego completo, y no hay previsión de que haya una versión física. Y en definitiva, yo le doy un punto positivo. ¿Y por qué? Por todo lo que te he dicho hasta ahora, pero resumiéndolo, porque nos encontramos ante un juego de puzles que te hace reflexionar, y por partida doble. El cáncer es una enfermedad terrible, y en este juego nos simplifican de una manera bastante entretenida las diversas fases por las que puede pasar un paciente de dicha enfermedad, y quizás sirva para que alguien más termine concienciándose de lo que este tipo de enfermedades son y pueden llegar a provocar. Por mi parte, he disfrutado del juego y del desafío que me planteaba. Un trabajo elegante y original. Si quieres hablar de este o de muchos otros juegos, y compartir opiniones mientras conoces nuevos amigos con los que jugar, entra en nuestro Discord. Es la mejor comunidad. Mis análisis están en constante actualización. Revisa el comentario fijado, justo aquí debajo, para saber si el juego o mi opinión han cambiado desde la publicación de este vídeo. Y como digo siempre, todo hay que analizarlo en función de qué nos promete, qué nos ofrece realmente y a qué precio lo hace. Este ha sido mi análisis de Inbetween, y espero que te haya sido útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!